El show de cocina más famoso del mundo llega a Ecuador. ¡Vamos a Pato, Ecuador! La linda provincia de Manaví. Desde el templo de la patria, estos soñadores comienzan a librar la batalla más importante de sus vidas. Tú lo único que sabes hacer es hablar y no sabes escuchar. No quiero ni saber cómo cocinaste librillo y eso no lo pruebo. ¿Por qué te voy a juzgar aquí si te falta todo el plato?